La vida tiene siempre segundas oportunidades. No las desperdiciaré. El pasado, el pasado no debe de afectarte en el presente. Madurar me ha causado mucho, mucho trabajo. Soy positiva. Gracias a mis amigos y a mi familia, sigo aquí. Nunca dejes de pelear por lo que quieres. Estoy bien chambeador. El sacrificio de mi madre me enseñó a amar. Amar de verdad. Diego me encanta. Enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Abraza a tus amigos.